Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí Te esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te excedió? Te esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Dejame mi suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Tú eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte No te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Duele, pero necesitaba conocerte No me mataste si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir No me mataste si me hiciste más fuerte Y no me mataste si me hiciste más fuerte Estoy sin ti No me mataste si me hiciste más fuerte Hoy, pero necesitaba conocerte